Los hechos se dieron a finales de mayo, cuando el ofendido fue interceptado por un grupo de sujetos en las cercanías de la MPM de San Pedro de Montes de Oca. En ese momento, él fue encañonado, despojado de sus pertenencias y motocicleta. Posteriormente, el afectado interpuso la denuncia contra ellos en el OIJ, ya que los había reconocido. Los sujetos, al enterarse, lo fueron a buscar a su trabajo, lo privaron de libertad y luego lo llevaron amenazado al OIJ para que quitara la denuncia. Por segunda vez, interpuso la acusación ante el organismo de investigación judicial y fue este martes que los agentes de la sección de robos de vehículos allanaron tres puntos en José María Celedón y Zapote. Ahí se detuvo a tres personas de apellidos Chávez, de 20 años, Valtodano, de 25, y Sotela, de 35 años. Ellos se les investiga por los delitos de robo agravado, privación de libertad y amenazas dentro de las viviendas. Se les encontró evidencia que los liga al caso. Ellos fueron enviados a la Fiscalía.